¡Ya está! Bueno, ¿qué les parece? Pues, es un pastel muy original, ¿no crees? Sí. Por supuesto quedará más firme después que el hornero. Claro que sí, querida. ¿Y qué piensas del vestido? Pues que está... No es exactamente como el del figurín, ¿verdad? No, lo mejoré mucho. Pero tal vez debiera ponerle unos vuelos bien rizados. ¿Tú qué crees? Oh, creo que lo realzaría mucho. ¿Tú qué opinas, primavera? Oh, yo creo que ya basta de perder el tiempo en tonterías. Piensen en lo que dirá Rosa cuando llegue y se encuentre con estas basuras. A mí nadie me quita de la cabeza que hay que usar las varitas de virtud. ¿Sabes? Creo que tiene razón. Aquí están, como nuevas. Ten más cuidado, primavera. Cierra todas las puertas enseguida, date prisa. Tu fauna, las ventanas. Hay que tapar todas las rendijas. No podemos correr ningún riesgo. Ahora tú encárgate del pastel que da. ¿Y mientras yo...? Tú limpiarás bien todo. Yo me encargaré del vestido. ¡Oh! Vamos, cubetas, rapeadores, coba. Límpienlo todo y de buen modo. Y ahora, un precioso vestido que vaya con la gracia de una hermosa princesa. ¡Huevos, leche, harina! Solo tiene que seguir la receta del libro. Y yo pondré las velitas. ¡Huevos, leche, harina! ¡Huevos, leche, harina! ¡Huevos, leche, harina! ¡Belos, leche! La primera vez hay que hacer que conmwo se haya transformados. ¡Huevos, leche, harina! ¡Heatto! Light un pelimán! ¡Huevos, leche, harina! El rozo es sol, Miquel. Que sea sol. Primavera. Que sea rosa. Que sea azul. Rosa. Azul. Un saludo. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mira lo que has hecho! ¡Shh! ¡Escuchen! ¡Es rosa! ¡Ya vuelve! ¡Basta de bromitas! ¡Que sea rosa! ¡A escondernos! ¡Pronto! ¡Azul! ¡Tía Flora! ¡Cielo Santo! ¿Quién dejó el trapeador funcionando? ¡Detente el trapeador!